Falleció Christoph Hibkov, actor búlgaro que participó en la famosa película La pasión de Cristo, dirigida por Mal Gebsen, en la cual interpretó a uno de los apóstoles. Tenía 48 años. El actor Christoph Hibkov, que interpretó a uno de los personajes principales en la película La pasión de Cristo, falleció a las últimas horas a causa de un cáncer que lo aquejaba hace un tiempo. El artista, oriundo de Bulgaria, iba a ser parte de una secuela del film estrenado en 2004. El artista, que interpretó a Juan en La pasión de Cristo, tenía 48 años y, según el sitio Deadline, falleció este fin de semana después de luchar contra la enfermedad que le afectó los pulmones. Ya al mismo modo, la prensa búlgara describió que Christoph Hibkov habría sido diagnosticado con una grave enfermedad en el último tiempo. El actor nació el 18 de febrero de 1975 en la ciudad búlgara de Sofía y estudió en la Academia Búlgara de Cine y Teatro, donde se especializó en dirección cinematográfica. La triste noticia de su partida la confirmó la compañía cinematográfica búlgara Bear Carpet Films, fundada por el actor que saltó a la fama con la producción dirigida por Mel Gibson. Desde las redes sociales emitieron un sentido comunicado en el que lo despidieron y lamentaron. No había palabras para describir el dolor de esta pérdida. Hoy perdimos a nuestro amado amigo y querido colega Christoph Hibkov, cofundador de Bear Carpet. Estamos realmente devastados por esta pérdida inesperada. Nunca te olvidaremos, detalló la firma a través de Facebook. A su turno, una de las amigas más íntimas del actor, María Gracie Cocinate, también se manifestó sobre su fallecimiento desde las redes sociales. La actriz italiana publicó una imagen en Instagram con un mensaje emotivo. Todavía no quiero creer que te ha sido dolor sin fin. Hola Christoph, mi amigo, alma gentil, tu lucha por la vida fue la lucha de todos los que te aman. Como se mencionó, Christoph Hibkov formó parte del elenco de la exitosa producción cinematográfica al ponerse en el papel de Juan, uno de los apóstoles más cercanos de Jesús. Cabe recordar que el actor Jim Caviezel interpretó a Jesucristo, mientras que Maya Morgenstern hizo el papel de María, y Monica Valucci fue María Magdalena. Esta película sobre la crucifixión de Jesús tuvo un enorme éxito desde su estreno mundial y llegó a superar los 600 millones de dólares de recaudación. También cosechó 22 premios cinematográficos y fue candidata a otras 13 distinciones, entre ellas, Tres Ascom. Ante la repercusión que causó el film, en los últimos años trascendió que los creadores podrían realizar una secuela de La Pasión de Cristo y se estimaba que el rodaje iba a comenzar este 2023. En esta línea, los diferentes sitios especializados aseguran que en la secuela de la producción de Mal Getsen, Hibkov iba a volver a interpretar el mismo rol protagónico.